Hola, bienvenido a Bonita Gerdú. Vamos a hacer una cola de caballo con dos o tres moños, dependiendo del largo del cabello. Van a tomar aquí un pequeño pedazo de cabello. Y aquí vamos a utilizar elásticos transparentes. Colocamos el elástico y van a tomar el primer lazo del moño y lo acomodan. Toman el segundo elástico, que esta es la técnica que les enseñe yo en ese video de Lady Gaga Herbom. Y van a dar dos vueltas y toman el otro lado del moño. Ok, aquí les queda ya el primer moño. Aquí lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de cabello del que tenemos de la cola de caballo, delgadito. Y con la Toxie Tail lo vamos a pasar para abajo. Ok. Es tomar un elástico transparente también y ponerlo pegado aquí para que no se note el pedazo de cabello que pasamos por detrás y quede fijo. Entonces vamos a poner un elástico con cuidado. Le voy a dar dos vueltas. Y lo vamos a subir lo más arriba que podamos. Ok. Ya queda nuestro moño bien fijo ahí. Ahora, vamos a tomar otro elástico y lo vamos a poner más abajo. Aquí nos está quedando lo que sobró del primer moño y esto no nos sirve ahorita. Ahora, entonces vamos a tomar cabello de un lado y del otro. Ok. Ok. Aquí sacamos el primer lazo. Le dan una vuelta. Y luego aquí giran y toman el segundo lado. Esto ahorita lo vamos a agarrar. Ahora vamos a acomodar. Esto lo vamos a fijar aquí. Y nuevamente colocamos un elástico para fijar el mona. Y acomoda. Muy bien. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós. Otra vez. Otra vez. Y tai. Otra vez. Gracias.